El 20 de agosto estuvieron de aniversario la provincia de Antabamba y sus distritos de Pachaconas y Zabaino. Con este motivo, el gobernador regional, Magister Wilber Venegas Torres, estuvo presente en las festividades de Pachaconas y Zabaino. Asimismo, el gobernador regional realizó la inspección de la construcción de la carretera Ramal Huancaray-Pachaconas. Esta obra cuenta con más de 13 kilómetros de vía, con un ancho promedio de 5 metros, cunetas laterales, 29 alcantarillas, 7 badenes, muros de contención y obras complementarias en la zona de Parcanza, lugar en la que se ejecutaron obras que desafían a la naturaleza. El señor gobernador, como primera autoridad de nuestra región, va a acompañar a nuestro señor alcalde y nosotros como consejo regional vamos a estar también con el alcalde provincial porque también allí nos están esperando. De manera que yo quisiera que ustedes también nos entiendan, a nosotros las autoridades tenemos que dividirnos porque son tres pueblos que están de aniversario y los tres requieren nuestra presencia. De manera que hemos estado ya creo nosotros también recorriendo toda la ruta. Esta vía es interconectada con un puente Bailey de 36.53 metros luz, instalada sobre río Antabamba que soporta una capacidad de 43 toneladas. Referente a esta importante obra que posibilitará la transitabilidad con más seguridad y en menos tiempo, el magíster Wilber Venegas Torres manifestó lo siguiente. Se puede concluir una obra cuando se trabaja con honestidad. Y quiero decirle a los niños que acá nos están acompañando que no todas las autoridades, igual que a los jóvenes, no todos entramos a ser autoridad para robar. Que acá en la región Apurímac la vergüenza que hemos pasado en los años anteriores no se va a repetir. No es posible que la gestión anterior nos haya puesto a nivel del país como la región más corrupta. Apurímac aparecía como la región más corrupta a nivel del país. Por eso mi antecesor está con orden de captura. Y muchos alcaldes después tienen problemas. Esos señores no debemos permitirlo. La plata de ustedes es la que se ha utilizado acá. Las autoridades solamente somos administradores de la plata del pueblo. Por ejemplo, ustedes nos confían en cuatro años para que la plata de ustedes nosotros lo podamos ejecutar en las obras, en el beneficio de ustedes. Y el presupuesto viene para terminar las obras. En Apurímac hay 400 obras paralizadas. Sin terminar. Eso no puede continuar. Nosotros estamos reiniciando las obras. Tenemos que concluir y mostrarles que con honestidad y con transparencia vamos a trabajar juntos. Creo que los ingenieros residentes, los trabajadores y mi persona podemos venir a Pachaconas con la frente en alto sabiendo que no nos hemos agarrado un sol de esta obra. Porque es plata de ustedes. Lo único que hacemos, señores, es cumplir con la voluntad que han tenido ustedes. Nos han confiado a ustedes, al señor alcalde, trabajar por el beneficio de Pachaconas, de la región Apurímac. Y juntamente con ustedes, con nuestras autoridades comunales, queremos trabajar de la mano. Asimismo, el residente de la obra, ingeniero Abel Gutiérrez Aguirre, detalló más al respecto. Nos encontramos en la obra, construcción de trocha carrozable, Pachaconas, Ramal Huancaray. Las metas de la vida son 13 kilómetros de carretera, con un ancho de, según el aspecto técnico, son 4.20, más las cunetas de 0.70. También se ha contemplado la construcción de 29 alcantarines. Se han construido también 7 badienes. Como obras complementarias para la evacuación de aguas pluviales, hemos considerado las zanjas de coronación. En las curvas, en puntos críticos. Y hay un puente, un puente de 36 metros. Que es un puente modular acro. Es un puente metálico, modular acro. El presupuesto supera los 6.623.000 soles. Actualmente se viene trabajando en lo que es el perfilado y compactación de la subrasante, de la plataforma. Actualmente estamos ya superando el 95%. Son 13 kilómetros más 130 metros. Uno y dos centros poblados. El centro poblado de Huancaray, en el que estamos actualmente, con el centro poblado de Pachaconas, que es la capital del distrito. Existe una carretera que va de Huancapampa, pasando por Oro. Más o menos el recorrido sería unos 43 kilómetros. Por acá se van a reducir considerablemente. Considerando que de acá hasta el Pachacono son 13 kilómetros. Se van a reducir unos 20 kilómetros más o menos. La plataforma está conformada y completa al 100%. Falta es la señalización, la señalización horizontal. Ya se tiene un ganador, el cual ya debe estar empezando a colocar la siguiente semana. ¿Cuál es el sentir de la población de Pachaconas? ¿Qué dice con esta carretera? Pues están muy contentos, muy satisfechos porque ya tienen su propia vía. No, decirle a la población, tanto la población beneficiaria de Huancaray y Pachaconas, que la vía ya está en servicio, ya que pueden ya transitar por la vía. Por su lado, el alcalde distrital de Pachaconas, licenciado Porfirio Huayua López y el presidente de la comunidad de Huancaray, expresaron su reconocimiento a la autoridad regional por concretizar esta importante vía de comunicación. Esta trocha carrozable, Ramal Huancaray y Pachaconas, se hace una realidad. Hubo un largo sueño de años atrás, pero hoy físicamente lo constatamos y es transitable. Esto es una visita guiada por el señor gobernador regional, por ser un día de trascendental importancia. Los hermanos Pachaconas, tanto hermanos Huancaray, es un momento histórico. La construcción de esta carretera que es Huancaray-Pachaconas, donde seguramente va a usar la unidad y la hermandad. Creo que Huancaray es el hijo mayor de Pachaconas, en lo cual hay que trabajar como una sola persona. En tanto, el gobernador regional fue parte de la festividad de Pachaconas, población de hombres y mujeres con gran tradición y herencia cultural, poseedora de una buena agricultura en sus diferentes pisos ecológicos interandinos. Luego, en medio de una estampa costumbrista y contagiante celebración, el gobernador regional fue recibido en el distrito de Sabaino, donde formuló su compromiso de seguir trabajando con voluntad en beneficio de los distritos más olvidados. Gracias, queridos Sabaino, por haber visto en tu cielo la primera luz matinal de mi larga existencia. Vengan a buscarte siempre hasta encontrarte al fin. Encuentro con una perla entre los andes peruanos. El alcalde marroquín Loay Zampuero, autoridades y población en conjunto retribuyeron saludando este gesto de identidad del magíster Wilber Venegas Torres. Es un momento en que todos sabaininos debemos ponernos a pensar para poder irrumbar un solo horizonte. En tal sentido, en estos momentos, quisiera dar un cordial bienvenido al señor gobernador regional, a los hermanos que han venido desde Cusco, Arequipa y diferentes, Lima y diferentes ciudades de nuestro querido país. Gobierno Regional de Apurímac. Fuerza que integra.